Bienvenidos un día más a Watch Dogs Continuamos con la historia de Aiden Purse Y vamos a ver el armario porque no sé realmente... Al tener la edición esta tenemos que tener bastante ropita, ¿no? No me gusta... A ver, sí, yo este la he llevado mucho ¡Oh, qué guapa! Ya está, eh, ya está, se acabó No quiero nada más No quiero nada más, qué guapa Ahora la veremos en la calle que es de día, pero vamos Pero qué guapura, por favor Tengo que pensar en otra cosa Por suerte esta ciudad está llena de distracciones Que no se esconden de mí Se ha unido a un grupo de abducidos de ovnis, tú ¿Qué me coño me estás contando apasionado de los videojuegos? Un día se lo tengo que agradecer al CTOS Entro en su software de reconocimiento facial Y ya tengo acceso a la información de todo el mundo Ah, o sea, la peña no... La peña no piensa, ¿sabes? Que le estoy... Hackeando ¿Qué pasa, tronco? Me ha arruinado No se irá de rositas No te vuelvas loco, tranquilízate Y una mierda Ahora mismo voy Ojo que se lía, eh Pero hoy no va a hacer daño a nadie Solo tengo que rastrear su llamada y será mío Creía que nos encontraríamos aquí Vale Vamos al lío Estoy pensando Podríamos sacar la pasta, ¿no?, del cajero ahora Porque eso supongo que es un cajero lo que hay ahí Además, vete a la mierda Qué carácter, por favor Más de 260 dólares por toda la face Se lo hemos quitado al tío de antes No está confiado, es una embustera Detección de delitos Cuando el CTOS detecta un posible delito Ve a la zona Analiza con el cuadro para identificar a una persona posible A una posible víctima o delincuente Evita que te detecten Espera la alerta del CTOS para intervenir Y atrapa al delincuente sin matarlo Para obtener una recompensa de reputación mayor Porque aquí hay reputación Aquí hay malo o bueno Yo estaba pensando Yo los presenté Pero no se encuentra a gusto Porque... ¿Está casado? No Vale, encontremos al tipo Y acabemos de una vez Y siete y es una monada No me lo creo Además, siempre está alardeando de sus conquistas Sí, ya ¿Sabes qué? Ahora me parece todavía más mono Debe de ser la mujer que busca El tipo está cerca Lo presiento Ya, pero para eso estaba yo ¡Pam! ¡A dormir! ¿Lo veis? Arriba La reputación puede bajar, ¿eh? Vale, pero no tengo puntos de habilidad ¿No? Ah, no, no Recompensa Cambio rápido Aumento la velocidad de cambio de arma ¡Me llamo puta! Alérgica a frutos secos Joder, qué putada Nicky, eh, ya lo sé La fiesta ya ha empezado Casi ha terminado ¿Dónde estás? Voy para allá ¡Ay! Me pones de los nervios Jackson está impaciente Vente ya Te echamos de menos Yo también Ahí estaré Lo siento, Nick Tengo que contestar esta llamada Nos vemos Bien Has salido Mira, si necesitas un vehículo, llámame Te haré un apaño ¿Coches de segunda mano? ¿Prefieres dejar tus datos en un concesionario? Yo no hago preguntas Y este tío me consigue el vehículo que quiera Y a ti, si lo necesitas Puede que sí ¿Cómo le va, Maurice? Ahí se le va todo de color de rosa Voy a tirarlo en mi pequeño vertedero Lo necesito vivo, Jordi Sí, sí, vivo Lo que sea Va en contra de tus principios, ¿eh? Yo me lo cargaría y punto Pero oye, si me pagas bien Lo mantengo con vida el tiempo que quieras Trabajo por dinero Cocha petición Esto es lo bueno que tiene El game Vamos a ver Que no me acuerdo yo Ya esto cómo se mueve Cocha petición Tenemos lo de los DLC, supongo Motos no Pesados no, por favor Uf Vale Mira ese que gapo ha pegado, tú Qué hostia Tus deseos Son órdenes Vale Vamos Y aquí tenemos el mapa Que no es pequeño No es pequeño No es pequeño el mapa Tampoco Vale, tenemos que ir a la misión Voy a añadir el GPS Y por mucho que me guste la música Tengo que quitarla Porque a lo mejor Porque a lo mejor tiene copy Oh, tío Varios miembros del Chicago South Club Han sido arrestados Tras una redada policial En un popular bar deportivo De los muelles Brandon No se han revelado nombres Pero la redada ya ha recibido críticas De grupos de ciudadanos Por ignorar Lucky Queen Vale Pues no sé quién es La verdad ¡Hola! Vale, 500 metros Hasta llegar a la casa De mi hermana Hay un delito Pero no lo voy a hacer caso Vamos a una misión Le cuesta frenar al coche Y girar, eh Pero está bien O sea, tampoco Ahora lo comprendo O sea, cuando lo jugué En su día No Pero ahora comprendo Que está bien Que no es a los GTA Tampoco es super simulador Pero Tiene su punto de arcade Y su punto de no arcade Que eso está muy bien Vamos a aparcar aquí Aquí mismo Mira como huyen todo esto Sufre de diabetes ¿Sabes qué he oído? Si vas a empezar Con esa mierda del cártel Puedes ahorrártelo Pero es cierto De verdad que tiene contactos Yo no me metería con él Bueno, incluso si tiene contactos Podemos poner música y todo Ja, ja, ja Pues esto no se pone El War Dogs 2, ¿no? Pues tendría más lógica Que fuese el War Dogs 2 Que aquí Porque aquí No tiene puestos auriculares En el War Dogs 2, sí A lo mejor también se puede poner música Pero no, no, de acuerdo Y mira que me dice el platino Y todo Bueno Estoy listo En el último cumple de Jax Lina cantó cumpleaños feliz Desafinando Y lo hizo a pleno pulmón Ahora Me da miedo el silencio Qué putada, tío Oye, de tanto no me acordaba El tío lo pasamos mal, ¿eh? El tío está todo el rato Así Va a estar todo el rato así de negro, tío Y eso le da una personalidad De querer Pues de eso, ¿no? De estar sediento de Que han matado a su sobrina, ¿sabes? Y realmente se siente culpable Porque es todo por culpa Del Es todo por culpa del Del trabajo que hemos visto al principio ¿No? Que encuentra algo que no debe de encontrar Allá voy ¿Cuántos cumples? Diez No, creo que solo nueve Son diez Nueve Diez Nueve Diez Bueno En ese caso te mereces Diez cosquillas de cumple ¿Qué? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Espera aquí Todo Un año y llegas Tarde Sí, lo siento, Onik De veras Ven aquí A ver, ¿qué tal estás? Pareces, Mojave Ah, genial Muchas gracias Es su primer cumpleaños sin Nina ¿Qué tal le va? Sigue sin hablar con nadie Que no sea yo Yolanda dice que le sirve Para mantener cierto control ¿Yolanda? Su terapeuta Lo está ayudando Le viene bien Poco a poco Es difícil Pero lo lograremos Jax Eh Siento llegar tarde ¿Me das Un abrazo? Vaya Estás Grande Oye, ¿qué es eso que tienes ahí? Ala, el sanador Mola Le has comprado un buen juguete ¿Por qué no te subes los juguetes? Quiero hablar con tu tío Sí, ya voy Voy en un periquete Es importante Que hayas venido Pero he de estar segura De que has cambiado He cambiado Tú y Jax Sois lo más importante De mi vida No voy a dejar De vigilaros Hermanita Como un hermano mayor Este tío tiene lo que no tiene Marcus Este tiene humanidad Tío El 2 es cachondeo Mola Mola Está muy bien Mucho cachondeo El personaje que estuve aquí Fue en el cumpleaños de Lina Jackson la adoraba Como todos El personaje del 2 Marcus Marcus Follower Creo que es algo así ¿No? Es muy carismático Es muy cachondeo Es muy de risas El juego en sí Es muy de risa Muy alocado Pero este Tiene un trasfondo tan oscuro Estás todo el rato Oyendo los pensamientos Del protagonista Como Como está Está roto Él realmente está roto Es Ha perdido a su sobrina Y Se siente mal Porque piensa que es culpa suya Es todo tan Buah Es que está muy bien Tío A mi me flipa Te has perdido toda la diversión Han estado jugando al justiciero Imitando a ese Del que tanto hablan en la tele Déjame adivinar Jax era el justiciero No Justicieros eran todos La única villana era yo Pero Vaya si sé hacer de malo Les he dado para el dinero La hermana no sabe Que somos nosotros el justiciero Les podría haber avisado No os metáis con mi hermana ¿Te acuerdas de cuando mamá y tú Estabais enfermos? Pero papá insistió en que su chico Debía tener tarta de cumpleaños Menudo desastre Quemada Ladeada Así era nuestro padre Hizo muchas cosas mal Pero lo importante Era siempre la familia Vaya ya estoy divagando ¿Ah sí? No, no, no No te quiero interrumpir ¿Quién es? ¿Sin identificación de llamada Te crees invisible? No sé qué tiene de divertido Pero A la policía no le va a hacer Ninguna gracia Y yo también ¿Qué tal las cerraduras de las puertas? ¿Quién es? ¿Por qué nos llamas? ¿Estás a salvo, Nicky? ¿Quién era? No es nada Solo era un tipo raro A veces pasa ¿Piensas que es lo bastante resistente? ¿Y me has reconocido su voz? Odio, Seiden Déjalo, no pasa nada ¿No pasa nada? Se piensa que puede entrar ¿Cómo sabes lo que piensa? Conprueba las cerraduras Mira Puedo solucionarlo yo sola No necesitamos tu ayuda Nicky Puedo encontrar a este tío Vale, mira No has cambiado nada No necesitamos tu ayuda Deja de intentar resolver nuestros problemas Cada vez que lo intentas Empeoras las cosas Mejor me voy Sí, creo que es buena idea Un adulto gastando bromitas Ya verás Ya verás que risas Cuando localice la llamada Ahí está Ahí está el tiburón Maldita sea Se mueve Vámonos Let's go to the party Vamos a ver Si le pillas el truquillo Nice ¿Qué? Lo siento Me he pasado Es que a veces me sacas de kifio Uh-huh 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 Aiden Vas a ir a por ese pirado, ¿verdad? No Lo estás haciendo No me lo puedo creer No es eso Deja de ser un héroe, Aiden Déjalo ¿Dejar qué? Sí Se está cortando la llamada No te oigo Me oyes perfectamente Necesito que pares de inmediato Sí Hola ¿Sigues ahí? No te oigo Me tengo que ir Tú Ven aquí Ven aquí gordito Ven aquí Eh ¿Qué? Eh Y la pipa para mí ¿Cerramos el trato? Joder, sí No puedo creer que me pagues tanto solo por una broma telefónica Nicky Pierce, ¿no? Dile lo de las cerraduras Y lo de su hijo Eh, esto da mal rollo, tío De eso se trata ¿Esa voz? Alguien pagó a este cerdo para que acosara a Nicky ¿Quién pagaría por algo así? No sé, Aiden, pero esa voz a mí me ha sonado al del principio, eh ¿Han dicho algo los de DedSec? Quiero esos hackeos del CTOS Sí, aún sigo intentándolo Te están analizando Dame tiempo Vale, pues necesito tu ayuda Vale ¿Me rastreas una llamada? ¿Cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? Espera ¿Qué estoy viendo? Es de un tío que amenazó a mi familia Quiero saber quién le pagó Bueno, la llamada vino de alguna parte del distrito Lou Pero hasta ahí puedo ver Vale Si logro hackear el CTOS dentro del Lou Entonces yo podría determinar el origen de esa llamada Hagámoslo Bloom construye un nuevo centro del CTOS en el Lou Es perfecto DedSec intentó atacar ese centro el mes pasado Fracasamos Y ahora han puesto más guardias armados Así que no será fácil Ten cuidado Pareces mi hermana Tranquilo Me aseguraré de ir armado y peligroso Armado y peligroso Punto de habilidad Ahora sí, ¿no? Ahora sí que tengo un punto de habilidad Ahora sí Vale A ver, vamos a meternos en combate Aumenta la velocidad del cambio de arma Eso ya me lo había dado, ¿no? Ah, ¿no? Vale Oh, la concentración es importantísima La concentración es importantísima Bloom paga a contratistas para vigilar sus centros del CTOS Ellos irán equipados y entrenados para actuar Pero iré preparado La música va fuera, ¿eh? Mira que me molaría ir a ir a ir to rockero Con la música que tiene este juego Pero... Eso significa copy Pero vamos Un 75% de posibilidades Estoy con el alcalde Rasmur Probablemente uno de los más poderosos del país Vamos, vamos Hablábamos de sondeos de opinión Mire, en Chicago viven las mejores personas del mundo Saben que trabajo duro por ellas Por Chicago Mi política... Bien, señor alcalde Volveremos luego a sus políticas Quiero centrarme en las encuestas de intención de voto Sus detractores se quejaron de los datos La valeta, como usted lo llama, fue una sorpresa Mire, entiendo que la gente quiera transparencia Pero recordemos que fue decisión de los votantes El día de las elecciones es la única encuesta que importa Estamos con el alcalde Rasmur Bien, alcalde Hablemos del CTOS Sí Es maravilloso La red CTOS es lo que esta ciudad necesitaba para pasar a sobresaliente Es a lo que toda ciudad aspira Y nosotros fijamos el estándar Con algunos problemillas, ¿no es cierto? No, en absoluto No se fija en los beneficios para la ciudad Más barata, más fuerte, mejor Volveremos con el alcalde después de esto Vale Vamos a duplicar nuestras armas Si tienes preguntas, ya me dices Escopetas, fusil de asalto ¿Me pone que tengo que comprar algo? Compra fusil de asalto 4.17 ¿El 4.17 pone? No, el 4.16 Vale, vale Digo, es que no me da Te voy a tener que robar pasta Que aquí voy a comprar armas así por toda la cara En las últimas semanas Centros del CTOS de todo Chicago Han reforzado su seguridad Tras los ataques del grupo de activistas Vuelve cuando quieras Sobre los cambios en la seguridad La portavoz de Bloom, Charlotte Garner Ha sido contundente La seguridad de Chicago es primordial Contratamos seguridad privada Para los centros de control del CTOS Estos expertos pacificadores Se han entrenado en las regiones más peligrosas del mundo De hecho, señora Garner Estos pacificadores a los que se refiere Son mercenarios militares Muchos con antecedentes penales ¿No es así? Es cierto que han servido en el ejército Pero no debemos rechazar a nuestros valientes soldados Por servir con orgullo a su país Nuestra red del CTOS está bien protegida Y eso da a Chicago la tranquilidad que se merece Era la portavoz de Bloom, Charlotte Garner Comentando la seguridad del CTOS Pues mira las armas que llevo, tú Llevo una Thompson, tú ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Qué broma! Por favor, qué broma Vale Pues ya estamos preparados Ya estamos preparados para la fiesta Venga ¡Al lío! Vamos a activar esa red de CTOS Que tiene pinta de que va a ser difícil, ¿eh? Porque si este ya se ha comprado el arma ¡Hola! ¡Qué hostia, tú! Si este se ha comprado el arma Yo no me acuerdo mucho Me acuerdo del final Me acuerdo de quién es el que nos está hablando Con esa voz distorsionada Pero no me acuerdo las misiones de historia Esta nueva seguridad no es una broma Pero he de entrar Debo saber quién va por mi familia Quiero la voz de esa llamada Mal asunto Mal asunto Y sí, podemos hacer las misiones Y sí, podemos hacer las misiones Si es de recuperar objeto La de recuperar información Lo podemos hacer desde... Desde el hackeo Lo que es que no... No encuentro nada Tiene cámara oculta El tío probablemente esté en la parte de arriba Míralo 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 Y tal cual Con cuidado Está bien, eh En cuanto abramos este Se ha activado todo Y sin entrar a zona Hombre Estoy viendo la red en este momento Tú tienes tu acceso Y yo tengo el mío El analizador está activo Los trapos sucios de todo el mundo Pulsando un botón Este sistema marca cualquier información En el distrito De ahí podría aprovechar algo Estate atento al tráfico en línea Podría haber agentes en la red Si yo puedo verlos Ellos pueden verme a mí Vale Tengo que irme Aquí he hecho mucho ruido Dame tiempo para localizar al que llamo Seguiré en contacto Puede ser que quisieseis ver un poco de acción Y tal Yo lo entiendo Pero Las formas En este juego De hackeo Si se puede hackear Desde Desde fuera Mejor que entrar Y matar a 30 tíos Eso es así Eso Vamos Es de lógica El sigilo Todo lo que no sea físico Que sea digital Se puede hacer Desde fuera Necesito que hagas una cosa ¿Qué es? Tengo un encargo lucrativo De un cliente muy exigente Que necesita un conductor No Resulta Que llego esta mañana Y me encuentro a Maurice Intentando salir de su sala De invitados Verá esto Así que tengo que llevármelo Así que tengo que llevármelo Podría pasarte a ti el marrón Porque lo cierto es que lo de Maurice Es problema tuyo Pero ese no es mi estilo Siempre termino lo que empiezo Y lo único que te pido Muy bien Vale Yo me encargo Bueno No te quiero fastidiar Te he dicho que yo me encargo ¿De qué se trata? Exactamente Es una entrega Tengo que trasladar a un tipo No es muy complicado ¿No? Solo recuerda Que mi reputación Está en juego Paga a tope Por el mejor conductor De Chicago Pues está de suerte Vale ¿Qué es esto? ¿Qué narices? ¿Un agente? Me he hecho mucho ruido En el loop Me ha encontrado ¿Has hecho mucho ruido? No hemos hecho nada Somos unos putos amor A ver paso Buah Que las hostes son reales Pero las físicas no Esto es en online Vale A ver nos va a presentar Que puedes invadir Vale Hackeo en línea Sufrir un hackeo Nos puede hackear un tío Que esto se puede quitar ¿Vale? Lo voy a quitar de hecho Pero podemos sufrir un hackeo O podemos ser nosotros los hackers ¿Vale? Entonces hay que buscar al tío A ver dónde está Que nos está hackeando Es que esta peña A ver Este supongo que es un bot Vale Es en plan Parte del juego Pero si de verdad Encontrásemos Si de verdad Encontrásemos A gente Online Pienso que debe ser Muy Muy complicado Pienso que debe ser Muy complicado Porque la peña Ya tiene que saberse Hombre este Este no es un jugador Vamos A matar Pone matar Pero creo que si le meto Un melee mejor ¿No? Vale No Hijo de puta Tío Quita Pero creo que no puedo Disparar ¿No? Estando en el coche Civiles heridos Eso Joder Que chivata Tío Cállate la boca Hombre Ahora viene la policía Menos mal Nos hemos alejado Ya de la zona Vea ¿Dónde ibas? No sé Pero no se ha pillado La policía Tío Notoriedad Tu notoriedad Como agente Determina Tu reconocimiento En la comunidad De agentes Aumenta la notoriedad Compitiendo Contra otros agentes En contrato en línea Accede Bueno Esto es en online ¿Vale? Venga Venga Filibe ¡Wow! Y eso son pésimas noticias Si mal no recuerdo Esos tíos se comunican por la red Aplicación de contratos en línea Pero ya os digo Esto es online Esto no lo vamos a hacer Esto es la forma que tiene el juego Después de que te lo hayas pasado Seguir Ah no, no Pero que me obligue y todo No es disponible Es que Nos va a obligar tú Nos va a obligar No me jodas Esto ya sé que sería pésimo Que me obligases Esto ya sé que sería pésimo Os imagináis que no podemos avanzar en la historia Porque me tiene que conectar Los subidos de Ubisoft y no van Bueno, va, no sé A mí el juego no me ha iniciado Ahí, ahí, vale, vale Pero que yo no me voy a hacer nada de esto He perdido la conexión de red Me encantaría acabar con alguno Pero habrá que esperar Sí, 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 sí Eso ya lo haremos Eso ya lo haremos Bueno, en verdad no, ¿no? Bien, ya puedo ocuparme de lo de Jordi Es una especie de contrato de conductor Llevar a un tipo a un sitio No será la típica carrera de taxi El truco en estos casos Es evitar a la policía A ver, yo sí que lo haré Porque me quiero hacer el platino Y lo más seguro es que tenga que hacer contratos de esos Pero quiero deciros Que en el Let's Play En lo que es la serie No lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Y por qué no sigue la radio con el móvil? Pues vaya Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí Con el señor Aiden Pierce Si os está volando la serie, ya sabéis Dejad un buen like Si no Aiden os pega un tiro Dejad un buen like Suscribíos si sois nuevos Apoyad a la serie que sigan teniendo series como esta Y nos vemos mañana con más Washtox ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!